Un cordial saludo, mi nombre es Rubián Melichorche Quispe. Mi nombre es Shanely Smith-Raceo Villegas. Yo me llamo Juliana Pazacahuana. Soy del equipo Dynamond y participo en el proyecto Empowerment. Yo soy Juliana, también participo en el proyecto Empowerment. La principal problemática que hemos identificado en mi comunidad de Abancay fue la falta de conciencia ambiental y la educación. Por parte de las personas. Por ejemplo, a los ríos de Atumpata, camionetas van, botan las basuras. Y por otro lado, yo crío truchas alevinos. Esa cantidad de basura se me acumuló en el tubo y eso ocasionó que no entrara agua a las pozas y se me murieron todas mis truchitas. La problemática principal hemos identificado mediante una metodología que primero consiste en empatizar, después definir el problema, seguidamente buscar posibles soluciones y finalmente prototipar, que vamos a llevarlo a cabo en nuestro entorno. El primer proyecto es hacer carpas informativas. La primera carpa informativa consiste en que enseñemos a las personas a hacer el coladrillo de amor para nosotros, acercar nuestra casa, nuestras chacras. La segunda carpa informativa es hacer charlas reflexivas, dar información a las personas sobre el tema del cuidado del medio ambiente, dar orientación. Y la tercera es de hacer macetas recicladas. Es económico, aparte que te ayuda a ti y ayuda al planeta. Por el momento no podemos hacerlo de manera presencial, pero ahora hemos encontrado otras maneras, como por ejemplo, realizar un podcast, que consiste en dar posibles soluciones y dar información a la gente para que pueda cuidar su entorno. Sentir el aire fresco de nuestra casa común y ver la tranquilidad y la paz que transmite el medio ambiente. Es muy importante la conservación para nuestras futuras generaciones, ya que de ella dependemos. En las capacitaciones de Empowerment yo me sentí bien porque fueron nuevas ideas, nuevos aprendizajes. Y lo más divertido es que nuestras propuestas se van a volver realidad. Eso es lo más dinámico de todo esto. El cambio empieza en nosotras mismas. Gracias por ver el video. Gracias.